Hola, bienvenido, bienvenida a esta séptima y última sesión de Aprendiendo a Meditar. Es el séptimo escalón de conocimiento. Como hemos hablado ya en los videos anteriores, ya aprendimos para qué meditamos, ya vimos por qué la meditación es un estilo de vida y una filosofía de vida, ya vimos los beneficios de la meditación, las bases científicas de la meditación, la respiración, el relajamiento y vamos con el último punto que son los tipos de meditación. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer para empezar a meditar es cambiar nuestra frecuencia mental. ¿Qué es cambiar nuestra frecuencia mental? Nuestro cerebro o nuestra mente normalmente produce ondas a cierta velocidad o a cierta frecuencia. Eso se llama el nivel beta. Hay nivel alfa y hay varios niveles. El nivel consciente se llama nivel beta. Cuando meditamos nuestra frecuencia mental va a cambiar, va a estar más lenta. Vamos a tener una frecuencia mental diferente. Para cambiar nuestra frecuencia mental se acostumbran ciertas prácticas especiales. Hay el método Silva que tiene muchos años de existir, que nos da la manera de cambiar a través de visualizar números. Hay otros métodos. Podemos imaginar, visualizar o proyectar nuestra pantalla mental que estamos bajando escalones. Y así poco a poco iremos cambiando de frecuencia mental. Les voy a dejar los links como siempre aquí para que ustedes puedan consultar cómo bajar la frecuencia mental de acuerdo a cómo a mí más me acomoda. Una vez que he trabajado mi frecuencia mental y que he aprendido cómo cambiar de frecuencia mental para iniciar mi meditación, habrá sido necesario que decida qué tipo de meditación quiero practicar. Existen muchos tipos de meditación. Te voy a comentar algunos que son los más conocidos en Occidente, los que más se han practicado y los que más han tenido éxito. Vamos a empezar por la meditación vipassana, que es una de las más antiguas de la India. Ellos realizan retiros de silencio de 10 días en muchos países del mundo. Son retiros para meditar 10, 12, 14, 16 horas al día. No cobran nada. Te voy a dejar el link también aquí abajo. Es un poco difícil que lo acepten a uno. Hay que estar aplicando y aplicando y aplicando. Y se requieren de 10 días de estar en completo retiro, silencio y desconectados del mundo. Después te piden que tú asistas a otro retiro a ayudar a preparar la comida o que ayudes con otro tipo de cosas. La meditación vipassana se concentra en que pongas atención alrededor de tu nariz, en tu respiración, alrededor de tu nariz. Es digamos que su principio básico, pero como siempre es toda una filosofía de vida que tendrás que estudiar. Sí, te llama mucho la atención este tipo de meditación, la vipassana. La meditación trascendental es también una de las más antiguas. Se concentra en la dualidad, en no juzgar, como siempre, en la respiración, en controlar tu mente. Fue muy, muy famosa por los años 70 porque los Beatles la practicaron mucho tiempo. Ellos tienen alrededor de mil centros alrededor del mundo y realizan un movimiento maravilloso para enseñar a meditar. La meditación zen es otra de las meditaciones más importantes de oriente, de las más antiguas también. Ellos usan el término sasen, que quiere decir como sentarte en la meditación. Es también toda una filosofía de vida. Es también concentrarte en tu respiración, en ser observador de tus pensamientos. Otra de las meditaciones importantes es la meditación japa. Es una meditación que se basa en giros alrededor de la cabeza para alcanzar la iluminación, para conectarte con tu divinidad. Y por último, y por mencionar solo algunos de los muchos tipos de meditaciones que existen, está la meditación dirigida. ¿Qué quiere decir meditación dirigida? Que en las otras meditaciones tú no escuchas una voz que te está hablando. Tú simplemente te concentras en tu respiración y en observar tus pensamientos. La meditación dirigida son meditaciones que escuchas una persona que te está hablando, una voz grabada o un instructor, que es la que yo he dado muchos años, en las que van diciéndote cómo hagas cada respiración, cómo hagas tu cambio de frecuencia mental, cómo hagas cada meditación, porque cada meditación es para algo diferente, para tu nombre armónico, para practicar los rayos de luz, para hacer una meditación mundial. Esas son meditaciones dirigidas, son meditaciones que yo recomiendo mucho para quienes están empezando, porque todavía no sabemos acallar nuestra mente cuando estamos empezando. Entonces se nos dificulta mucho solo sentarnos, a no pensar en nada o a concentrarnos en nuestra respiración. Ya después de un tiempo de practicar meditaciones dirigidas, ya podemos empezar, de acuerdo a los tiempos de cada uno, a practicar las otras meditaciones cuando ya hemos llevado una cierta práctica de meditaciones dirigidas. Claro, cada cabeza es un mundo, puedes practicar para empezar la trascendental, la hapa, la vipassana, la zen, la que a ti te acomode más. Lo importante es que medites. Una vez que hemos aprendido que existen muchos tipos de meditaciones, debemos recordar que la meditación es un proceso sagrado que nos va a llevar a conectarnos nuevamente con nuestra divinidad, con nuestro ser interno, con nuestro ser crístico o como queramos llamarlo. Es un proceso que nos va a llevar a la iluminación. ¿Qué quiere decir la iluminación? Que dejamos de ser manejados por nuestro ego y nuestra mente y volvemos a recobrar nuestra conexión con nuestra divinidad. No olvides que el único y principal propósito del ser humano es conectarse nuevamente con su divinidad. Es volver a ser un ser de luz, de paz, de tranquilidad y de amor. Por lo cual todos estos conocimientos que hemos adquirido en estas siete sesiones o nueve sesiones más la introducción y los siete pasos técnicos son para llevarnos a entender que el único propósito que tenemos en este planeta por encima de todo es alcanzar la iluminación, volver a conectarte con tu divinidad. Es el camino de todos. Te deseo el más hermoso camino. Sé que no va a ser mañana, no va a ser de un día para otro, pero vas a empezar a sentir momentos de paz, vas a empezar a sentir momentos de conexión y sobre todo vas a aprender a callar tu mente, vas a aprender a relajarte, vas a aprender a ser observador de tus pensamientos y todo esto traerá mucha paz y mucha luz a tu vida. Bienvenido a este hermoso camino que has decidido empezar. No olvides siempre que el propósito principal es llegar algún día a la iluminación y a volver a estar conectado con tu divinidad. Gracias. Namasté. Gracias. Gracias.